El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. Seis de la mañana, dos minutos, el club de la calle la manda más desde ya, la calle 96.9 comienza el conteo regresivo de Navidad en la calle, entregaremos regalos diariamente, así que pendientes del 652-8525, porque todos los días vamos a entregar regalos, mejor dicho Manuela, a nosotros ya arrancamos el conteo regresivo de Navidad. Sí, usted, porque yo sigo defendiendo, primero que todo, septiembre, que es un mes importante para mí, sigo defendiendo el amor y la amistad, la jugada de amigo secreto, la disfrazada, déjenla cada meser, ¿cómo así que ya diciembre? No, pero uno puede pedir regalos, cucho, en cualquier momento, o entregar regalos en cualquier momento. A mí me gusta septiembre porque cumplo años y me gusta que me den regalos, pero no me gusta que me hagan fiestas y de una vez les estoy advirtiendo. ¿Cuándo cumple años usted, cuervo? No le voy a decir para que no empiecen a estar. 16 de septiembre. ¿Y tú cumples el 21, si no estoy mal? 29. 29, yo cumplo el 7 de octubre. Pero que yo a diciembre, todos los meses deberían de ser diciembre, yo que soy tan amargado, me encanta diciembre. No, ¿le puedo creer hacer un 6 de diciembre? Esa cancioncita de, faltan cinco palas, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Mande nota de vos, ya mismo, 3, 16, 7, 41, 46, 65. Una vez robera eso, sonó en bienestar familiar y no, que usted viera la tristeza de estos pelados. Vea, le voy a hacer una cosa, si a usted le alegra, o sea, si a cuervo le alegra algo en la vida, yo me sumo a eso. Porque a María, yo no le había oído una sola vez en tanto tiempo algo que le alegrara. Le estamos rompiendo ese corazón de hielo y lo estamos convirtiendo a este lado. Mande nota de vos, 3, 16, 7, 41, 46, 65. Necesitamos saber su reporte de movilidad. Hay muchas personas que en este momento salieron súper temprano, ayer hubo paro, obviamente, ayer hubo bloqueos, mucha gente que tristemente duraron hasta ocho, nueve horas metidos dentro de un carro, dentro de un bus. Sí, señor, por ahí hubo un reporte de una persona que desde las 10 de la mañana estaba metida en un bus. No solamente gente adulta, niños que tuvieron que estar en las rutas escolares desde muy temprano, salieron del colegio, haga de cuenta, a las 3 de la tarde eran las 10 de la noche y no habían podido llegar a sus casas. En las casas, sí, señor. ¿Entonces suspendieron clases o no? Algunos colegios oficiales creo que sí suspendieron, los privados dependen de cada colegio la decisión que tomen, pero ayer hubo niños en rutas escolares horas esperando para entrar a la boda. Que no se pierda la jornada y que el profesor se suba al bus y dé la clase en el bus también. Sí, aprovechen esas horas muertas, como dicen por ahí. Sí, manden reporte de movilidad 316-741-4665, si va por la autopista norte, si de pronto está entrando por la 80, si está entrando por la 13, si de pronto va por, no sé, en este momento por la carrera décima, por la séptima, por la circunvalar. Los escuchamos hasta ahora aquí en la calle 96.9 porque necesitamos saber qué está pasando con la movilidad. Triple cero la movilidad. Hasta ahora le vamos haciendo reporte a usted que de pronto dice, oiga, yo entro sobre las 7, 8 de la mañana, Manuela. Salga con tiempo. Sí, salga con tiempo. No, ya no vaya. No vaya. No, tú no debíamos haber venido hoy. Yo no iba a venir, pero mi compromiso para con la empresa, porque yo soy de los que se pone la camiseta por la empresa. Que a propósito tengo una pregunta. Si el dueño de un prostíbulo de una casa de lenocinio necesita que las muchachas facturen más, les dice, pónganse la camiseta o quítense la camiseta. Depende el día. Claro. Depende el día y la hora. ¿Por qué, hombre? Porque a veces el show va con camiseta. Bueno, 6 de la mañana, 6 minutos. Pero qué conocedores. Dios mío. Manuela, ¿qué tiene? Una movilidad, pues. Bueno, y usted cree que se mueven poquitos pelados. ¿Qué tiene por ahí para contarle a los oyentes más adelante, Manu? Oigan, les voy a hablar de Salma Hayek, que estuvo una, como así, Salma Hayek. Ustedes saben perfectamente quién es. Actriz, mexicana, deliciosa, sexy, espectacular, como les gusta a ustedes. Es como la versión más vieja de Jessica Cediel, ¿sí o qué? Digamos que son por esa misma onda, peli negras, voluptuosas, bonitas y talentosas. Podríamos decir que sí. Sí. Estuvo hablando sobre cuál fue la canción del verano para ella. Sí. O sea, la que se bailó todos los días y un colombiano tuvo que ver en esas declaraciones. No me diga que es Mami Prende la Tele, la radio esa de Rayan Castro. De Rayan Castro yo creo que sí entró. Uy, por favor, no. Para su descanso no se trata de esa canción. Oigan, Camilo Echeverry y Eva Luna hablaron sobre cuál había sido el tema, que Camilo le había sido infiel, si era verdad, si era mentiro. Que iba a ser infiel Camilo. Mentiro, si era mentira. Mentira, mentira. Era mentiro para que se haya hecho un tiro, pues, a ver. No, no, que era mentira porque si los hijos de Camilo no tienen género, pues las noticias tampoco deben tenerlos, ¿sí o no? Exactamente. Exactamente. Yo salvando aquí a Manuel. Gracias, gracias. Somos un equipo. Y además de eso vamos a hablar de Jefferson Cosio. ¿Qué pasó ahora? Acuérdense que estuvimos hablando de su broma, del secuestro la semana pasada. Sí. Hemos hablado de su relación, que quiere como matrimonio, no matrimonio. Pues ahora quiere llevar su relación a otro nivel y lo hizo público a través de las redes sociales. Les voy a contar qué es lo que está pidiendo Jefferson Cosio. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Se viene canción? Ya vamos a contar. Para que no venga, yo anote ahorita. No, parce. Es que él para el camionero estaba muy bravo. Yo creo que es capaz de venir a decir que era que estaba arreglando con los camioneros para que despejaran todas las redes sociales. ¿Soy negociando? Ah, yo sé que le da así. Vea, ahí tiene la otra cara de la moneda, el sur de Bogotá bloqueado y por la carrera décima también. Y es que acuérdense que puede que, como dice Robert, ahorita la movilidad en ciertos puntos sea, digamos que más flexible. No, en revés. Se puede dar porque está temprano, pero en un minuto bloquean. O sea, si usted puede salir con tiempo de verdad, hágalo porque son muchos los puntos que tuvieron esta dificultad ayer. Y también el Transmilenio presentó también un montón de... También bloqueos. Sí, de, 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 después, de, ¿cómo se dice? Espacios donde se ubicaban... Intervalos, sí. Exacto, para que no puedan tener como la movilidad normal. Entonces, si usted se va a transportar en Transmilenio, es importante que también lo haga con tiempito. Yo hoy pedí el taxi, como todos los días lo hago. Y les voy a decir, me salió que estaba a 38 minutos de mi casa. ¿Y normalmente cuánto tiempo es? ¿20? 5 minutos, 6 minutos. Uy, pues madre, ¿dónde se quedó? No, no, no. El tiempo de espera del servicio en mi casa. O sea, lo que se demora el taxi es llegar a recogerme. Me salió 38 minutos. Obviamente era como un problema que tenía la aplicación. Me subí al taxi y él me dijo, no sería raro porque en un día como hoy, cuando hay paro, cuando hay manifestaciones, sí se alarga mucho el tiempo de espera. Entonces, si usted va a pedir incluso su taxi, hay que hacerlo como hace tiempo. Bueno, Manuel, usted que habla que de Andy Rivera, de Juan Duque, de Salma Jaya y de un poco de gente toda rara por ahí. Dígame, ¿dónde carajos está Marta? Marta está atendiendo un tema familiar. Sí, señor. Está atendiendo un tema familiar difícil que la ha tenido fuera de la Ciudad de Bogotá. Por eso no ha podido estar con nosotros. No, esto no es lo mismo. No solo usted, mucha gente la está extrañando para que se haya escrito que hace mucha falta. No, yo estoy desesperado, hermano. Pero si no sabe usted dónde está Marta, ¿cómo vamos a saber nosotros? No, no, ¿y dónde está Giovannotti? Ah, no, ese sí no sabemos. Yo creo saber qué está haciendo Giovannotti. ¿Qué está haciendo? Hermano, ese man debe estar buscando una voz nueva del país, un personaje nuevo, porque ya se le está acabando a los personajes del show. Se le murió Rodolfo Hernández. Ay, hijo de madre. Ya no va a tener con qué cerrar arriba el show del hombre. ¿Ustedes se acuerdan de Aaron Ramsey? ¿De quién? Un jugador del Arsenal que siempre te marcaba, pues se morían los famosos. Sí, señor, volvía a marcar. Yo no te no imite más a los famosos. Papi, en Medellín sí había gente rebusca. Ahora imagina que había un man que vendía boletas, escucho, y vendía dos rifas. Vendía una pierna de marrano y en la otra rifa vendía un marrano sin una pierna. Ese man era un rebusco. Muy pilo, muy pilo, pero hoy, por ejemplo, la bici me cae a uno con manillo al dedo, porque un día, por ejemplo, como hoy, es donde la movilidad está bien jodida, una bicicleta lo saca uno del paso. Porque es que puede pasar, eso es lo que dijimos hace unos segundos, cuando ya está completamente todo solo, de un momento a otro se forma la que sabemos, así que estén pendientes. Y vamos a estar más adelante con información detallada de lo que sucede, algunos bloqueos de lo que se viene de pronto el día de hoy, porque más de uno, como lo decimos arrancando el programa, Manuela, quedó bloqueado literalmente ayer dentro de un bus intermunicipal, inclusive los niños de las rutas escolares. Y es que la invitación el día de hoy es que si usted no necesita salir, o lo que tenía para hoy, lo puede aplazar y hacerlo mañana, pues preferiblemente, exactamente, no salga y aplácelo. Uno empieza a sentir que la ciudad está sin carros, porque mucha gente prefiere quedarse en la casa. Sí, de verdad. Es que es indefinido el paro, entonces, ¿cómo así que mañana, Manuela? Mañana puede estar peor incluso. Pues es que esperemos que lleguen a un acuerdo hoy, me imagino que se van a reunir. ¿Usted cree que no? No, hombre, por Dios. Yo tengo fe. No, yo no creo. Puede ser que esta semana sea un poquitico complicada, pero ¿qué tal que hoy llegan y digan, no, la verdad es que no vamos a seguir haciendo más paro, no vamos a seguir haciendo más bloqueos? No se arrepenten, no. Y la cosa, para quitar ese paro, tienen que pasar muchísimas cosas. Tienen que primero arrepentirse de la medida de subirle los 2 mil pesos al diésel por ahora, que tienen que subir 6 mil. Entonces tienen, no, que ahora sí que ya, los dueños de las estaciones de servicio tienen que decir, ah, bueno, listo. Entonces que ahora sí, vean, papi, más fácil vemos hacer el metro el próximo año que arreglar ese precio del diésel. Se lo digo aquí, güey. 6 de la mañana, 24 minutos, reportan hasta ahora Portal de Usme cerrado. Hay muchas personas que en el mes de diciembre aprovechan esta novena de aguinaldos, la novena de Navidad, para rezar con mucha fuerza por un hijo o una hija. Ah, bueno, hay gente que sí. Hay gente que aprovecha este momento, que de verdad lo toman de oración profunda y piden un bebé de Navidad. Pues uno que se le adelantó a esta solicitud fue Jefferson Cosio. ¿Va a tener un hijo Jefferson Cosio? A través de sus redes sociales poner la siguiente frase, ustedes me van a decir. No, me diga. Dice, quiero tener un hijo. ¿Qué? ¿Quiero tener un hijo? No dijo nada más. Chévere. No sabemos si es un hijo perruno, dirían por ahí. Puede ser. Ah, sí. Si es una canción. Puede ser también con su amigüesión. Si es una canción, aborto la lleva. No, por favor. O si realmente al lado de su pareja Carolina quieren tener un bebé. Me parece muy lindo, sobre todo cuando viene, si es así, si es real que hay que tener un hijo humano, que la solicitud de la petición sea primero pública y segunda parte de un hombre. Rara vez uno ve a un hombre diciendo yo quiero ser papá. Pero hay gente que en esta época aprovecha para ponerse en la tarea de Bolívar por ronga. ¿Cómo así? Eso es todo el año, papi. No, pero hay gente que le gusta que el niño o la niña intente, o sea, que nazca para ciertas fechas. Ah, sí, claro. Si usted nació en el mes de octubre, aproximadamente, o en septiembre, en diciembre, sus papás lo engendraron. Yo que nací en septiembre y mi mamá en diciembre estaba adorando el divino miembro, o sea, el divino niño. Qué bueno que le pasaba. Estaba como los villancicos, campana sobre campana la cucha. Mi mamá también estaba en las mismas leyes. ¿En serio? A mí la mía también. Yo no me río de mucho porque además yo nací el 29 de septiembre, o sea, eso fue como el 30, 31 que estaban ahí a Galicia. La madrugadita. Estaba su mamá prendiendo la velita el día de las velitas del 7 de diciembre, ¿sí o no? Pero en serio, si hay mucha gente que le gusta como tener claras esas fechas y dicen, listo, vamos a negociar. El primero de diciembre arrancamos a darle la vaina para que nazca menos para septiembre. Yo le digo que en mi caso personal cuando yo quise quedar embarazada realmente yo creo que son cosas de Dios. Uno trata de organizar, de cuadrar, de fechas, pero esas son las cosas de mi Dios que son cuando Él quiera. Cuando Alejandro quiera. Yo trataba de que no fuera a caer en diciembre porque me daba susto como un 24, un 31, ya. No es bueno. Me parecía difícil. Ahora les voy a decir, Jefferson Cosio estaba acostumbrado a dar este tipo de declaraciones que le dan a uno como especulando. Hace poco también su novia Carolina subió un video en donde iban en un carro de ellos y ella le decía a él cómo quería que le pidiera matrimonio. Porque también estaba insinuándole y le decía, vea, si me va a pedir matrimonio. No está quedando comprometido y grabado. Después de esa secuestra que le pegó por una broma, ¿cómo le irán a pedir matrimonio? No, ya, es perder la sorpresa. No, maravilla, ¿qué? Qué susto. Yo creo que le han parado ocho años como en gripe, tan cura en serio secuestrada y al final le dice, mi amor, ¿te quieres ganar conmigo? Ese perro es capaz. Puede ser, puede ser que lo haga de manera diferente. Pues yo se esperaría que saque de verdad la casa por la ventana cuando pretenda pedirle matrimonio a esta mujer porque sustos sí le ha hecho pasar a la pobre. Ahora, gente muy cruel después de esta publicación ha hecho todo tipo de comentarios en este perfil de Jefferson Cosio burlándose un poco de su sueño y bueno, haciendo todo tipo de comentarios crueles alrededor de esta idea de él, de ser papá. Vamos a ver qué pasa. Les iré contando el desarrollo de la vida. Yo creo que se viene un video de alguna vaina para regalar cosas para niños o algo. Cucho, ¿usted cómo pediría de pronto a través de redes sociales que quiere ser papá? ¿Cómo así? ¿Cómo pediría? Sí, de pronto usted también colocaría a partir de hoy quiero ser papá y busco personas que se arrejunte. No, 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 yo primero que todo yo no haría eso por eso. ¿Usted imagina uno empezar a buscar candidatos para eso? No, 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 yo empezaría más bien a vender el salto. ¿A vender el salto? ¿Cómo así? Claro, ¿usted no ha visto que en los criaderos de caballos venden la pajilla del caballo? Sí. Papi, yo lo de que he botado es plata en la casa, hombre, por Dios, yo vendería el salto. ¿Ah, cómo el salto? Depende del marrano o el amarrano. Encendimos el conteo regresivo de Navidad con la calle y vamos a entregar regalos diariamente. Mi pregunta seria es, ¿vamos a comer desde septiembre como si fuera diciembre? Sí. Dígame de una vez. Obviamente. Deberíamos traer buñuelos el viernes. Hacer la candela del diablo aquí en esta mesa. ¿Cómo es la candela del diablo? ¿Pólvora o qué? No. ¿Ustedes no saben qué es la candela del diablo? No, ¿qué es la candela del diablo? Usted cogió una tapita de gaseosa. Sí. Ah, ya. ¿Cómo le llaman a eso aquí? No, pues no sé. Pero explique, termine esto. Explíquela, explíquela. Usted pone la tapita de gaseosa, dos piedritas y hace como un fogoncito. Como un caminito, sí. Con una velita por debajo chiquitica, con un cabito de vela chiquito. Y usted encima de la tapita, venga, yo estoy enseñando a la gente que queme. No, encima de la tapita, exacto. Usted deja que se caliente con la velita de abajo y usted le manda una escupita o una gotica de agua. Eso prende así. Ay, no, Dios mío. ¿No la hicieron? No, yo la verdad no la he hecho, pero yo la estoy apuntando. Vamos a hacerla, probámosla el viernes acá. Papi, venga, si los niños me están escuchando, no vayan a hacer eso que nosotros. Yo no me gradué de nada, pero puedo decir que me quemé las pestañas en la vida, hermano, pero haciendo la candela del diablo. Lo que sí tienen que hacer es llamar al 652-8525 y se pueden llevar diariamente un regalo electrodoméstico, arriendo dinero en efectivo o lo que quieran. Y atentos a esto, cuando falten 96 días para Navidad, cuando falten 96 días para Navidad, vamos a hacer un regalo gigante. Ese día, cuando falten 96 días, atentos de la calle 96.9. Hoy el turno es para Calle Nateando y vamos a regalar una bicicleta porque ya comienza el conteo regresivo de la Navidad en la calle. Oiga, diciembre es muy hermoso, ¿no? Es hermoso. ¿Qué cosa le gusta más de diciembre, Cucho? A mí me gusta mucho el muñeco de año viejo porque es un indicativo de cómo está la economía en su casa. Claro. Por ejemplo, si el muñeco de año viejo está mejor vestido que usted, usted está llevado, es verdad. Sí, no, sí, es verdad. Oiga, a mí me encantaba, de verdad, me encantaba hacer ese año viejo. Siempre lo hacíamos en mi casa. Era bonito porque, oye, ahorita que lo compra uno pequeñito, acorrieron el muñechitico. eso ya no tiene gracia. Y ahora, uno ahí salía por fin de la pijama que se había puesto todo el año, de la media rota. Uno ahí sacaba toda esa ropita que había guardado solo para año viejo. Esos cuquitos que se le quedaron a la ex a uno de la casa. Oiga, de candela con la CPM. Las Navidades no son los días antes. Uno antes se ponía la ropa, el estren que le hizo a uno. el estren. Desde las siete de la mañana y la mamá era haciendo fuerza, mi hijo, no vaya a ensuciar la ropa. Ahora todos dicen que con una pijama todos iguales, reunidos en la casa. Ah, está bien lindo. Es bonito todo. Es que ensuciarse salir a tirar pólvora, hermano. Llenar el pabellón de la clínica. No, señor. 6 de la mañana, 40. En este momento, manifestación de vehículos de carga sobre las 6 y 20 de la mañana. Persisten los bloqueos en los siguientes sitios. Ay, Dios mío. Atentos. Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali. Buses de turismo realizan bloqueo en la ruta Dual CM 84 que realiza retornos en Portal de Suba. Cancelada la alimentación en Portal de Suba. Es decir, los alimentadores no están funcionando en este portal. Otro sector de Bogotá, la gente que está hasta ahora en Molinos. Persisten los retornos en la calle 40 Sur. Están cerradas las estaciones Santa Lucía, Consuelo, Socorro, Molinos y Portal de Usme. Y rápidamente vamos a otro sector de Bogotá con la calle 96.9. Avenida Boyacá desde la calle 65 Sur hasta la carrera 15 Sur. Continúan los desvíos para rutas zonales y para los alimentadores del Portal Tunal. Noticia importante hasta ahora y ya estamos pendientes de todos ustedes. Si lo decíamos temprano, ¿no, muchachos? Si usted no tiene que salir el día de hoy sin eso, obligatorio que vaya, no vaya a trabajar. Vea, es muy difícil ver cómo tantas personas terminan afectadas por la situación. En el taxi que venía esta mañana yo le decía ¿cómo le ha ido hoy? Y me dijo salí a las 3 de la mañana y hoy con usted es la segunda carrera que hago. Imagínese desde las 3 de la mañana. Yo decía fresco que va a ser buen día y hoy pienso y en ese momento pienso claro que no porque la gente no está saliendo a hacer sus diligencias, los taxistas tampoco van a poder trabajar con tranquilidad y súmenle a eso ahora al tema de los niños. Los que salieron al colegio o al jardín están atrapados en algunos de estos puntos cuando debería haber, pienso yo, una especie de corredor humanitario donde siempre puedan circular este tipo de rutas infantiles, las ambulancias entonces si va a un enfermo también lo van a parar. Uy, eso es una buena pregunta. Debería ser una excepción en ese caso. ¿Sabe qué deberían hacer? Poner la calle 96.9 este programa que estamos haciendo como estamos con la temática de Navidad al paso que van se van a dar el feliz año en la ruta escolar o en el mundo en el que esté de una vez aprovechamos. Yo no mandaría a mi hijo al colegio hoy. No, yo la verdad yo lo mandaría para estar dentro de 15 días. ¿Qué? Seis de la mañana, 47 minutos, nueva actualización de manifestación de vehículos de carga. Atentos. Carrera séptima con calle 172. A esta hora inicia bloqueo en este punto. Ruta alimentadora 2 y 4 del Codito implementa desvío. Persisten los bloqueos en los siguientes sitios. Atentos. Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali. Buses de turismo realizan bloqueo. Ruta dual CM 84, esto ya lo habíamos dicho hace un rato, cancelada la alimentación en Portal de Suba. Otra actualización hasta ahora. Avenida Boyacá desde la calle 65 Sur hasta la carrera 15 Sur. Continúan los desvíos para rutas zonales y también para alimentadores del Portal Tunal. Así es, 6 de la mañana, 47 minutos, aquí en la calle 96.9. También hablamos con nuestros oyentes. En la calle Conce, como dice Robert, está Juan Pablo. Juan Pablo, un oyente de la calle. Buenos días. Buenos días. Juan Pablo, ¿en qué punto exactamente estás ubicado? Yo estoy al frente del Portal de Usme. ¿Cómo está ahí la movilidad? Está una locura, esto no se mueve y son ríos de gente y está durísimo. Juan Pablo, estás en carro, en moto, en amarillito, en bus, ¿en qué te estás tratando de desplazar hasta ahora? Bueno, yo venía en Tres Milenio hacia sentido norte-sur. Ok. Allá hacia mi casa y me tocó bajarme en el punto que se llama la artillería, en la parte militar y ahí hay dos camiones cruzados que no dejan pasar esto y ya hoy como, ya hoy dos horas caminando. Hijo de madre. Todos los buses ahí, todos los buses que se puedan imaginar del SITP y del Transmilenio y del SITP. ¿Cómo, Juan Pablo? Perdón que no le escuchemos lo último. ¿Señor? Perdón. Sí, que les decía que llevo casi dos horas caminando y son buses del Transmilenio y SITP. Claro. Son vacíos porque toda la gente se bajó a caminar. Claro. Porque es imposible. Juan Pablo, ¿hay presencia de la policía en esta zona donde está usted? Solo vi presencia de policía donde están los dos camiones atravesados, pero póngale solo dos motos de policía y ya. Sí. Juan Pablo, ¿usted va camino al trabajo o regresando del trabajo? No, regresando del trabajo. Ah, vea, ahí está. O sea, usted salió de su trabajo tipo cinco de la mañana y llegando a su casa y ahorita que ha llevado dos horas y no ha podido llegar a su casa. Juan Pablo, la movilidad es totalmente detenida, nos estás explicando todo lo que está pasando, pero ¿es pacífica digamos que la presencia de estos dos camiones que están obstaculizando el paso? Pues, obviamente la gente se está muy ofendida en el punto y como que se le están reclamando bastante a estos señores. Yo diría que de pronto más tarde sí pueda que hayan algunos desmanes y nos quitan. Ok. Porque ya la gente está, claro, la cuestión es que aquí solo es una vía directa hasta más o menos póngale que como hasta la 40 Sur que ya más o menos hay más vías para tomar más opciones. No hay forma. Caminar todo esto es brutal. Claro. Pues Juan Pablo, hermano, le mandamos un abrazo, gracias por comunicarse con la calle 96.9, esperamos que esas dos horas no se conviertan en otras dos y que pueda llegar sano, tranquilo y a descansar a su casa. A descansar, pobre. Bueno, muchas gracias a ustedes también, su programa es genial y Dios los bendiga. Abrazo, papá, póngase audífonos que lo vamos acompañando, seis de la mañana, cincuenta minutos. Oiga, perro. Esa es la calle 96.9, señor. Veo que apenas, o sea, va regresando del trabajo para la calle. Pero ¿qué hace ese man? ¿Es Batman el ojo de la noche o Fufurujo? ¿Qué es ese man, huevón? Por favor. Escuchemos notas de vos hasta ahora. ¿Tú nocturno, claro? 7.41, 46.75. Claro, hay gente que sale a las 5 de la mañana o entrega turno a las 6. Puede ser celador, puede ser que traiga una estación de gasolina, que sea tintero, que entregue el turno del taxista. No, y también hay muchas personas que estudian en horario nocturno y las personas también pueden estar ahí. Eso me decía una novia que era webcam y yo no sabía. Para que se ponga pila, señor. Se nota que este de esas conchas que empieza a mandar foto que tiene guardada de un paro de hace 20 años. Papi, que es gracia. Estoy bloqueado acá. Hágame el favor. Ese man se nota que ha podado por ahí 6 veces el árbol genealógico matando abuelitos para no ir a trabajar ese descarado. Literal. Yo creo que Marta también está en el plan. No, 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 lo de Marta es completamente diferente. Pero a mí sí me encanta que reporte todos digamos desde la calle. Nosotros les hacemos nuestro medio inventario de lo que está pasando en las calles de Bogotá pero en realidad son los oyentes incluido Angulo ahí mientras se despreza que nos cuenten cómo está la calle de verdad porque eso además cambia todo el tiempo es muy rápido y la mejor forma de estar actualizados es con los oyentes. Eso es verdad 316-741-4665 estamos atentos de ustedes cuéntenos y también si quieres llamar al 652-8525 para que nos cuente el reporte de movilidad. No, es que Angulo hasta ahora yo creo que el mar no, ya muy conchudo es que que diga que hay paro al lado de la casa porque le dijo al jefe que no iba a trabajar tienes huevo. Papi, también nosotros muy esperanzados esperando que los camioneros empezaran el paro para ir desde las 5 de la mañana. a esta hora es que van a empezar que los camiones nos levantan a las 4 de la mañana de 4 y media a 6 y 50 están comiendo el desayuno el desayuno el mega desayuno el mega desayuno y a esta hora es que ya van a empezar a cerrar vías mi hija. Estaremos atentos desde la calle literalmente con la calle 96.9 de este día de bloqueos de la mañana dos minutos si usted quiere enviar un reporte de movilidad desde donde esté 316-741-4665 los escuchamos en un rato aquí en la calle 96.9 pero uno que de pronto no tiene en este momento problemas de movilidad es Camilo Camilo ya ni siquiera vive acá Camilo no, Echeverry con su esposa Eva Luna Montaner y sus dos hijas que son Amaranto e Índigo que también pues conforman esta linda familia resulta que el artista y su esposa decidieron salir a hablar sobre estos chismes que normalmente se tejen alrededor de su vida privada sí primer chisme que desmintieron ¿se acuerdan que hubo un rumor hace un tiempo sobre la supuesta separación de esta pareja? que se iban sí que ya no estaban juntos que mucha pelea que ya muy melosos inclusive se habló de distanciamiento que cada uno estaba en un lado diferente hasta que Camilo había puesto unas disculpas públicas en su perfil resulta que él en algún momento puso en sus redes sociales que de rodillas había tenido que pedirle disculpas a Eva Luna esto fue mientras estaban en Madrid pues resulta que sacaron de contexto esta información y dijeron que habían terminado y que él le había sido infiel o le había fallado a Eva Luna no el día que Camilo falle perdimos la fe en la humanidad yo ya la fe en el amor la perdí pero el día que Camilo falle no yo no creo que vaya yo creo que a Eva Luna lo puede mandar para la porra más fácil falle a Eva Luna no señor ninguna Manuela mujer no de gente oiga cuando ellas dicen hombre no de gente yo nunca he dicho eso bueno les voy a decir él pudo salir a aclarar este rumor y decir que sí le tuvo que pedir de rodillas perdón a Eva Luna porque durante su estadía en Madrid había dañado toda la ropa blanca que llevan en la maleta se equivocó la lavó mal y quedó toda manchada y que por eso y por eso le pidió perdón de rodillas no él hizo él hizo como digamos que un mensaje chistoso del tema pero lo sacaron de contexto y ahí empezó esta bola de nieve segundo rumor que aprovecho para desmentir en este video que subió que se llama Lunes de Eva Luna y Camilo donde suben contenido de ellos pues dijeron que no es Illuminati se los confirmamos aquí en la calle de hecho él cuenta o sea que Camilo ¿quién dijo que Camilo es Illuminati? pues imagínense que Camilo Echeverry cuenta que en alguna oportunidad vio un video donde dicen todas las razones por las que Camilo Echeverry es Illuminati se hablaba mucho del tema hace un tiempo Manuel el caso cuando decían que las canciones empezaron a pegar de la nada el triangulito que tiene el de la tribu un símbolo que tiene para sus fanáticos que eran las tres puntas que era la pirámide que hacía parte de la parte de mazones un símbolo mazón exacto Camilo lo que es es un mamón no vea la tribu es como el grupo de fans de Camilo y Valuna que ellos le pusieron la tribu pues resulta que Camilo dice y se los contamos aquí en la calle que vio el video de que era Illuminati y que terminó pensando que él sí era Illuminati que porque estaba tan bien hecho y los argumentos que ponían en ese video eran tan contundentes que hasta él dijo joder madre yo creo que yo soy Illuminati y no me había dado cuenta y tercer rumor que salieron a desmentir esta pareja de famosos se los contamos aquí en la calle y es que supuestamente tienen a su hijo o a su hija mejor en una estricta dieta vegana en donde solo le dan leche y aguacate no al hijo sí a la hija sí no esto lo sacaron en algún medio de comunicación y ahí sí Camilo dijo vea yo sí voy a pedir un poquito de respeto y acá les tenemos las declaraciones de Camilo Echeverry y de Valuna después de estar vea mamados de tanto cuento que se inventan acá no estuvimos en la calle ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? ¿qué dijo Camilo? voy a llamar a la excelencia así van a ser noticias falsas de nosotros que sean una chimba de noticias falsas yo quería sumar que creo que el sentido del humor es algo importante como ya sabemos que no importa lo que hagas hagas algo bien hagas algo mal te van a tirar tomates es importante tener sentido del humor para poder ver todas esas cosas que dicen y no dejar que te afecte y que te duele la cantidad a mí antes me dolía un montón si ustedes se ríen de ustedes mismos nadie se va a poder reír de ustedes miren qué buen mensaje el que dejan antes de que los demás se rían sobre todo nosotros que también hablamos de eso este mensaje que hablamos a veces de reírnos de nosotros mismos de las situaciones que pasan a veces la gente escribe pero por qué se la montan a Manuela pero por qué no es que también esta dinámica de reírnos de nosotros mismos pues suaviza mucho las cosas y hasta ellos que dicen cuánta pendejada se pueden inventar de esta pareja pues hoy dicen póngame un poquito de humor y si usted es medio de comunicación lo invito a la excelencia dice Camilo yo estaba esperando que dijeran si los rumores eran ciertos que el man dice que le guardaba las uñas a la pelada ah sí que decía que tenía también los dientecitos el ombligo umbilical el cordón 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 umbilical es el huevonada sé que la guardan en un frasco también creo que hasta las aromáticas de vampiro de baluna también se las guardan pero cuál es el misterio las aromáticas no, no, no explique qué es esa porquería cuerpo no existe no, no, no pues es una de frutos frescos que huele a puro de frutos rojos que huele a puro ombligo umbilical ya qué asco pero yo sí conozco muchas abuelitas y yo sé que muchos oyentes de la calle deben decir hasta ahora ah mi abuelita me guardó el mechoncito de pelo o la primera cortada de uñas o el cordón umbilical yo por ejemplo no guardé nada de eso porque yo soy una persona que esas cosas no me hacen tan chéveres pero respeto quienes además en el álbum de su hijo tienen pegadas el primer mechoncito sí el primer diente yo no alcancé a guardar el diente que me abole porque no lo encontré pero estaba borracho oiga pero hablando hablando en serio Montaner qué pensará de la relación que la hija tiene con él digamos que le encanta no no pero digamos que que inducen a un bebé al veganismo eso es preocupante usted que es mamá usted que es mamá usted ya dejaría que su hijo fuera vegano pues cuando tenga edad para decidirlo no no Manuela no jodas usted no va a poner un niño de tres años a decidir si come carne o no pero es que quien está diciendo que ellos hacen eso al revés salieron a decir todo lo contrario que no hacen eso o sea es falso que ese pelado que es completamente falsa la noticia y ahí es donde Camila dice invito a los medios de comunicación a la excelencia investiguen bien porque cimentan cualquier pendejada es más dicen si supieran todo lo que comen yo te había entendido era que si estaban poniendo al niño en el veganismo que esa fue la tercera noticia que desvió que era un mito que no le daban solamente leche de almendras uno a veces confunde las cosas de hermano por no escuchar bien yo la otra vez vi a Camila Echeverry en vivo y en directo no claro yo caí y lo llevo a la fundación la luce pelado descalzo sucio llevaba el verdad son las 7 de la mañana 23 minutos más adelante más reporte de movilidad no ahí vamos a trancas y mochas decía mi abuela pero ahí vamos con paro y todo por aquí vamos pero lo bueno es que en este momento aquí en la calle les voy a compartir una noticia positiva una que a mí me alegra el corazón y yo sé que a ustedes también y a los seguidores de Jason Jiménez ha subido una foto con su hijo en brazos mientras le está dando teterito a el bebé acuérdense exactamente que estaba hospitalizado muy enfermito el bebé y que él había estado compartiendo su preocupación porque mientras trataba de asistir y cumplir con sus compromisos y sus shows y presentaciones en diferentes partes de Colombia pues estaba con su cabeza en la clínica donde estaba su pequeñito ya gracias a Dios pone para todos los que me preguntan gracias a Dios ya bebé está en la casita recuperándose una noticia que nos alegra muchísimo acuérdense que el bebé de Jason Jiménez nació como a mediados del mes de junio y es un chiquitín todavía muy chiquito que estaba con bronquiolitis si no estoy mal que es como una complicación de una infección pulmonar que se da como en niños pequeños y bebés y que pues precisamente había llevado a este chiquito a la clínica felices estamos yo les digo a mí me alegra el corazón ver que este chiquito está bien y que está con su papá tres Movistar Arenas hizo Jason no oigan no sale de una pametez en otra salió ya el niño y se le viene la declaración de reto usted se imagina cuánto se le viene a Jason Jiménez esa declarada está grande y atentos porque Jason Jiménez fue el encargado de abrir nuestra sesión a capela hace más o menos como unos dos meses y no estoy mal mejor dicho encuentran ya mismo toda la sesión a capela en donde vinieron más de 60 oyentes exclusivamente aquí a Canal Caracol donde les cantó donde contó parte de su historia de vida ya mismo en YouTube la calle Conca ahí lo encuentran completico aunque me muera dejaría a Daniela arrancó el conteo regresivo de Navidad en la calle 96.9 y vamos a estar entregando regalos diariamente atentos del 6-52-85-25 si quieres llevarse electrodoméstico abriendo dinero en efectivo o lo que quieran hasta marranada decía el Cucho también temprano que viva diciembre papi uno aprendió a bailar estas canciones con el cachete recostado en la teta de la tía hágale y atentos porque a mí es que esta música palo seco me parece muy duro y a las 7-36 es muy duro y bravo el día 96 cuando falten 96 días para la Navidad eso falta mucho ya estamos en septiembre Cucho rote aunque sea un jugador o algo como que lo activa uno porque es que uno oyendo esto aquí a Sintra no triste cuando falten 96 días para Navidad atentos de la calle 96.9 porque vamos a dar un regalo gigante todos los días damos regalos de hecho Giovanotti hoy en calle natiando a las 12 del día vamos a regalar una bicicleta lo único que tienen que hacer es escuchar la calle no es más exacto y estar pendiente del 6-52-85-25 usted ya me dice ay que regalo quiero quiero un play 5 por ejemplo y con estos paros que sea estática mucho mejor para no salir eso es verdad no al revés hoy la solución es la patineta la bicicleta los piecitos mi hijo porque caminaron y no hay más yo venía caminando se nota claro se nota por el tiempo por el peso no se nota que venía caminando desde donde venía caminando Giovanotti yo venía caminando desde el portal del tunel y le dejo de madre y Bob bloqueo ahí en el paseo peatonal ah si si no había gente en el paseo peatonal si no me dejaron me amarraron las piernas ah pero hay violencia eso no está bien me sacaron los tenis me quemaron los tenis imagínense y por qué no pero yo para que le quemaran las llantas sabrosura mamita ay me gusta esta música dios mío 7 de la mañana 48 minutos manuela ya arrancamos oficialmente el conteo regresivo si de la navidad en la calle 96.9 y todos los días vamos a entregar regalos si quiere electrodomésticos si quiere lo del arriendo dinero en efectivo o lo que ustedes quieran a llamar 96.52.85.25 porque arranca el conteo regresivo de la navidad en la calle hay una cosa que a mi si me hace feliz y que solo ocurre en navidad y es que cuando usted ve un buñuelo ese buñuelo está caliente ah que rico un buñuelito porque cuando no es navidad específicamente el buñuelo está frío usted sabe que un buñuelo frío es una desgracia si eso es verdad porque eso vea gotea grasa se pone tieso hay a quien le gusta el buñuelo echado en el chocolatico para ablandarlo pero a mi me encanta eso así caliente eso que no lo puede ni coger no lo puede ni morder porque no empieza a soplar a echar madres ahí rápidamente y eso solo pasa en navidad así que eso si eso va a estar incluido desde ahorita que arranca la navidad entonces yo voy pa' esa como ya arrancamos el conteo regresivo de navidad ya mismo mande nota de voz al 316-741-4665 que es lo que más disfruta usted de la navidad que es lo que más le gusta de la navidad en el caso de Manuela los buñuelos tienen que ser parte fundamental de esa dieta no dieta que uno tiene desde esta época porque no solamente es en diciembre pero mande nota de voz que es lo que más le gusta a usted en navidad los regalos volver a ver a la familia los que sacan tiempo para viajar de pronto a sus lugares de origen los que salen del país la decoración la decoración por ejemplo cuando uno llega a la casa y ve la casa decorada eso es muy bonito pues madre uno inmediatamente le da como alegría o sea como que eso genera una energía chévere igual que las lucecitas por la noche como que le dan alegría a las casas a mí eso también parece chévere si lo van a poner desde ahorita me sumo también lo que a mí no me gusta es ese boleo de primos que van llegando a la casa incomodarlo a uno hay como 25 en la misma cama y no eche para allá no su madre no 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 si es solo en diciembre aguanta si es que ahora que porque la navidad se adelantó entonces vamos a poner a los primos desde ahorita en la casa si me parecería mucho pues la navidad se adelantó en Venezuela la navidad se adelantó si señor y no porque porque una emisora dijo vamos a adelantar la navidad para septiembre no señor como así no en Venezuela tan olímpicamente adelantaron la navidad en Venezuela aquí la adelantó el presidente el presidente Nicolás Maduro anunció decreto Cucho atento Nicolás Maduro anunció decreto para adelantar la navidad en Venezuela quieren escuchar que dijo Nicolás Maduro no es parodia no señor no es inteligencia artificial Maduro es brutalidad natural pero no no es ninguna de las dos mientras vamos escuchando a Maduro usted aproveche y mande nota de voz en este instante mande nota de voz aquí a la calle 96.9 dígame que es lo más chimba la navidad que es lo que a usted más le gusta de esa temporada de navidad lo que más me gusta a mí es ese meme hermoso que es de navidad que es Homero Simpson sacando el duendecito de la jaula que es el grano de café sale ahí mundo grano ahora escuchemos a Maduro diciendo que adelanta la navidad esto es increíble no lo puedo creer yo sí quiero dir eso el agradecimiento de ustedes voy a decretar el adelanto de la navidad para el primero de octubre arranca la navidad el primero de octubre viejo loco para todos y la gente aplaude llegó la navidad con paz felicidad y seguridad primero de octubre es la fecha donde oficializa Nicolás Maduro que llega la navidad a Venezuela pero entonces en octubre ¿qué hace uno? ¿se disfraza antes de cualquier cosa o le toca ponerse de papá noe? disfraza de San José o sea está diciendo eso de la virgen María ahí se adelantó el parto que confusión tan berraca pide unos dulces entonces en octubre o pide unos buñuelos cuando a ti ya no tiene que empezar ya a pedir dulces para poder que usted se programe ahora si quiere adelantar la navidad Maduro que lo pongan a él de muñeco año viejo y le metan un bolor ese momento es épico porque hay más de uno que se gasta la plata de una antes de que arranque o sea esa prima ya está lista para regalar la navidad de algunos no pero chimba si Maduro adelantó la navidad para el primero de octubre o sea que el 15 de octubre iba llegando la prima más o menos sí claro o el 30 de octubre oiga ¿sabe qué lindo también? las cuadras decoradas ay eso es chévere pues en Marisales yo me acuerdo que había cuadras que pintaban que ponían y había épocas que lo decoraban como con reciclaje y me parecía divino allá pavimentan hombre ustedes las calles son así altísimas arriba de la pintura así ya para abajo allá pavimentan las calles con las calles no se metan con mis yo hágame el favor respeten uno que miraba las calles pintadas y decía feliz y próspero año 2020 y no iban sino renovando el 21 22 23 ya iba acabando la pintura y una ficha y un político viejo azul ya de lo viejo serpa presidente no está bien hay gente que no le gusta no le gusta esto saben que a mí me pasó cuando se murieron mis dos abuelitos mis dos abuelitas pero por qué ese tema póngalo en noviembre que es el día de las ánimas el primero de noviembre ¿qué pasó? ese diciembre me dio súper duro yo no quería la navidad mirenla no pero mis abuelitos están peor más cagados digo más pues riéndose más que yo pero vea ese diciembre me dio durísimo yo no quería yo había la gente como contenta feliz reunida y yo decía no mentira yo decía yo no quiero navidad me dio rabia y al siguiente año ya como que empecé a sanar un poquito y dije bueno pues la navidad no tienes la culpa yo no quiero navidad yo no quiero navidad y el esposo y entonces el regalo no se lo doy y ella la navidad es todo aquello que se brinda sin reserva además ¿qué es la navidad? la navidad es el baile de una tragedia ¿cómo? papi sí está uno con toda la familia bailando una tragedia que dice todas las mañanas veo una ancianita muy preocupada preguntando por su hijo pero ella no sabe que es un re ausente que lo condenaron y lo condenaron una pobre señora sin con quien más le dio un gran arro y uno bailando eso ¿y qué tal vamos a brindar por el ausente? esa es triste esa es triste y la mamá que deja la silla ahí vacía y sirve toda la comida y déjala así a la docente del viejo que está lejos y la del pelado de los 15 años que decidió por fin dejar la autoestimulación sexual aunque me duela dejaría a Manuela a Daniela a Manuela hombre a Manuela es que diciembre es muy bonito y si uno lo vive con la calle es más propongo a esta hora y los oyentes me dan la razón a que el conteo del 31 de diciembre lo hagamos nosotros en vivo pero en vivo en vivo ya de una vez dijo Maduro lo decreto pero le voy a decir una cosa nosotros burlándonos de Maduro porque la adelantó para octubre debe estar Maduro burlándose de nosotros porque la adelantamos para octubre miren nosotros aquí celebramos la Navidad celebramos esta temporada esta temporada la vista así 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 se le llene se le llene su casa de primos que vergüenza señor Maduro perdón debería existir un decreto que los primos de uno no se metan al cuarto de uno porque es que uno llega o sea llega uno después de trabajar y uno llega no sé que pongan un hotel consigan un hotel que coloquen una carpa frente de la casa pero Blanco y oyentes de la calle el problema es de su mamá porque su mamá es muy servicial y todo empieza en una llamada más o menos en septiembre diciendo como así que ustedes van a quedar en un hotel como así que ustedes van a quedar ay no tampoco va a Marleny venga venga para acá que usted sabe y con esta frase han desacomodado a todos los hijos venga que usted sabe que aquí de cualquier manera nos acomodamos y como decía mi exnovia la bandida donde come uno comiendo y comiendo ocho nueve conéctelo papá conéctelo conéctelo y claro que sí señor y catiro José Mario ayer el Deportivo Cali ¿qué pasó? ay 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 dejó a todos preocupados porque más de una oficina estaban bien levantados ¿sí? se escuchaban las peleas de noche también de día sí 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 ¿qué pasará con el Cali? ¿qué pasó con esa algarabía? ay 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 ¡túmbalo! pobre tito los del Cali ya no lo salvan ni un fray están a punto de irse y que les digan goodbye yo no sé qué está pasando a ver María caray ya llegaron los deportes y el señor Santi Saray Don Santi Saray deportes hasta ahora en la calle 96.9 con Santi Saray en la mandamás buenos días para todos hay que decir que el Deportivo Cali no sale de su crisis más allá de que se cambien los intérpretes que llegue nuevo técnico que hagan contrataciones que armen un equipo relativamente competitivo porque si a usted le mencionan a Mesa campeón de Copa Sudamericana con Santa Fe si a usted le mencionan al Rifle Andrade a Harlan Barrera a Freddy Montero uno creería que puede dar para más pero ayer volvió a perder y como local y como era que está sonando ya en las emisores que es desde septiembre se siente que el Cali desciende pero mire les voy a decir algo y yo que soy un ignorante del fútbol si indudablemente claro pero el Cali dejó de ser el Cali desde el momento que lo descuadernaron cuando quedó campeón con Dudamel fue raro eso sale campeón y se va a pique es que sale campeón con Dudamel y con una nómina una nómina muy buena y empezaron a vender jugadores y venda y venda y venda y venda y paila nunca se recuperaron los problemas económicos los problemas financieros nunca pudieron levantarse ayer cayeron ante el Deportivo Pasto 2 por 0 el gol inicial fue de Moreno desde la vía de los 12 pasos y luego ya cuando el partido agonizaba cuando ya parecía que al Cali no le daba para empatar vino el puntillazo final por parte de Chávez para poner el 2 por 0 a favor del equipo nariñense ¿qué pasó? eso no fue lo peor del caso en Palma Seca en Palma Seca es que hace el gol Chávez e inmediatamente invasión por parte de los hijos es que ese Palma Seca eso fue una muy mala inversión hermano ese voleo de cemento hermano donde la mitad de los accionistas son zancudos muy difícil viene la invasión claramente el partido se detiene el hincha está dolido triste está desconsolado el hincha ya no sabe cómo actuar ante la situación del Cali reacciona de esa manera que a fin de cuentas repercute para mal porque se va a ver suspendida la plaza y no solamente se pierde 2 por 0 sino que según análisis de la comisión arbitral pos partido el partido finaliza es por falta de garantías no se cumple todo el tiempo y podría ser el 3 por 0 a favor del PAS no se lo puede ser un gol más pero como está el Cali amigazo un gol más un gol menos hace la diferencia el Cali está que está como descienden en que en el puesto 20 algo y está de 17 el Cali pongámonos en orden en todos los aspectos en liga va decimosexto tiene 6 puntos muy alejado del grupo de los 8 sí señor y en cuanto al descenso ahí es donde la situación preocupa pero a la vez no ¿sabe por qué? ¿por qué no? porque es que patriotas y jaguares hacen lo mínimo para poderle meter terror al Cali en cuanto al tema del descenso entonces está muy mal y en Vigado también viene chilingueando entonces el Cali se salva no por el mismo sino por lo mal que hace el resto porque los otros son peores exactamente usted dijo la palabra que era porque los otros son peores no ¿cómo será que están diciendo? del puente para allá el Juanchito del puente para acá es la B del puente para el Juanchito del puente para acá es la B deportes hasta ahora que en la calle 96.9 con Santi Saray ojalá ojalá que ojalá ojalá que se vaya para allá como así sería fatal fatal para el fútbol colombiano donde regrese una cosa como Centauros o como Llanero con el respeto de las plazas de los equipos de allá pero ya no es Centauros eso no tiene hincha eso no mueve plata y fatal para el fútbol caleño que descienda un segundo equipo ya ha descendido el América en su tiempo y fatal para el hincha Cali usted sabe no ¿cuántas veces se le burló el hincha del Cali a la América cuando descendieron? ¿cómo se iban imaginando ellos que en algún momento iban a estar en esos zapatos tan cerca con ese fantasma tan gigante respirándole en la espalda? están cambiando hasta las letras de las canciones porque ya ahora dice un clásico en el Pascual adornado de mujeres sin par América y América gana 814 el club de la calle pasemos a la selección Colombia porque hoy nuestras representantes tienen su segunda salida en el mundial sub-20 femenino de la FIFA otra vez el campín será la sede esta vez a las 8 de la noche no hay una sola boleta no hay una sola boleta para ver a las niñas a las chicas a las señoritas a las mujeres representarnos ante la selección de Camerún que tiene dos jugadoras a las cuales Colombia tiene que tener bastante cuidado son referentes si Lamín y no es Yamal el del Barcelona es Lamín nomás y Eto y no es Samuel el histórico delantero pero tiene que ser familia no 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 tiene que ser familia no 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 porque si aquí hay un Ramírez hay varios también que se pueden tener el mismo apellido son apellidos muy comunes entonces allá me imagino exacto ¿dónde es Camerún? Camerún las leonas indomables oigan yo tengo un recuerdo de Camerún y fue un jugador que se desplomó en el ciudadano que falleció Marc Vivian Foe Marc Vivian Foe Copa Confederaciones ante Colombia en el año 2003 2003 en Francia que triste ese recuerdo tenía un chiste sobre eso pero no mi amor dejémoslo que se vaya como favor ¿qué le parece si recordamos a Foe? ¿sí? claro que sí recordamos ok vamos a recordarlo muy bien ya lo recordamos muy bien qué buen recuerdo México terminó ese chiste daba risa para allá con el 71 estaba el Cali ganando campeonato México terminó dos por dos en su primer juego ante el conjunto camerunés entonces ellos vienen de empatar nosotros venimos de ganar esperemos y hoy las señoritas comandadas por Linda Caicedo por Gaby Rodríguez por Luisa Gudelo pues marquen otra vez diferencia y hablando del Mundial Sub-20 hay que decir que ayer se dio una goleada inesperada ¿qué pasó? ustedes saben que Corea del Norte en cuanto a deporte poco ¿no? sí no hemos dicho la verdad y demás por política y demás todo lo que rige en ese país no son el lanzamiento pero de bomba ayer Corea del Norte 6 Argentina 2 eso fue en el Pascual Guerrero imagínese 6 por 2 ante la selección ellos todo lo que diga guerra o guerrero los ignoran pero venga y las argentinas ¿qué? pues no sé en qué mundo estaban parecía un set de tenis esos 6-2 y si le digo que Japón 7 Nueva Zelanda 0 ¿qué? también ayer oiga pero estos ojicerrados están ya aprendiendo están como ensayando ojicerradas en este caso las ojicerradas bueno eso es lo mismo porque es que también vienen motilados corticos y uno no yo veía las de Corea del Norte y yo no bueno si eran hombres si eran mujeres no no 8 de la noche la cita para ver a la selección colombiana de fútbol ante Camerún y hablando de selecciones Colombia tratemos la selección Colombia masculina que ya completó 22 jugadores concentrados ay me gusta para lo que será el duelo ante Perú y la selección de Argentina ayer como parece señor papi quíteme esa canción por amor a Dios ya nos llevó hasta la final no 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 yo creo que yo no soy el único que le da rabia a la canción ya será que no hemos superado esta canción o sea viejo ya no papea la cabra la cucho póngame a Garzón y Collazos para darle un Garzón y Collazos como él no le puedo un Aguardiente un Aguardiente de caña no 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 pongamos la típica la de Colombia tierra querida digna de fe no póngame Garzón y Collazos que esa es la de la suerte no 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 venga y los oyentes que nos manden nota de voz ¿ustedes les da rabia o los llena de esperanza esa canción de Ryan Castro mami prendan la radio enciéndanla yo todavía me la aguanto yo todavía me la aguanto eso es Colombia hermano hablemos 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 de la inauguración del mundial femenino súbale súbale hay que hablar de eso ¿a usted le parece que la inauguración y se lo digo a los oyentes y televidentes si vieron la inauguración ¿les parece que Colombia no estaba a la altura de un espectáculo digno de un mundial hermano? tenía que estar a la altura y no estuvo muy básica muy sencilla sale Ryan Castro con unos bailarines descoordinados a cantar esa canción escuchen escuchen y ya le responde a Cuervo oiga lo de mi tierra primero eso es poesía hermano eso es Colombia yo escucho a Isabina me provoca entrar y pedir un bocachico un video de Capaz sin vacaciones pero mire ojo porque Cuervo a Cuervo no lo entiende nadie no lo entiende ni la madre porque cuando se hizo un muy buen espectáculo The Fate en la inauguración de la Copa América pero un segundito un segundito un segundito papá este señor salió a decir escucho pero es que están jugando fútbol están para qué llevan artistas están pongan a robar la pelota o qué le interesa a uno ver un reggaetonero ahora 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 en la inauguración del Mundial Femenino que hubo un espectáculo discreto decente digámoslo de alguna manera discreto no malo tranquilo ahora sale el señor aquí en la calle 96.9 a decir por qué no hicieron un buen espectáculo yo estoy diciendo algo a la altura si van a inaugurar yo prefiero que la vicepresidenta baje el helicóptero o se parquee en la mitad y le pegue el balón eso es impresionante pero es que yo sigo insistiendo para qué ponen a cantar gente que primero no se ha de cantar y segundo es un espectáculo malo paupérrimo que se ve de poca monta pero a la gente le gusta la canción eso no le gusta a nadie usted vio en twitter cómo se encendió eso bueno en X bueno por la presentación como tal claro es que estuvo muy pero muy limitada ahorrense eso pongan un mar a que cante el himno de Colombia al que sea que no salió otra vez y ya y empiecen a jugar fútbol escuchemos a los oyentes 316-741-4665 una canción que al principio la bailábamos pero cuando ya perdimos no la podíamos escuchar y dice la rompió la rompió la rompió será que le gusta o no le gusta la canción que lindamente Colombia pero Marica venga si tiene cierta incidencia porque los jugadores de Colombia se pusieron a bailar eso en el camerino en vez de estar concentrados viendo los videos de la selección no empecé escuerpo hace cuánto nos llegamos a una final de Copa América ahora la culpable es la canción Lucho Díaz se puso más las pilas aprendese la canción que aprender a correr por la banda y meter el gol si hubiéramos quedado campeones se hubieran dicho cambien el himno nacional por la de Rayan Castro no la música no tiene la culpa es música es que si mi mamita hubiera tenido Pipi hubiera sido mi abuelito perdimos perdimos en la Copa América vimos brillar al colibrí a Miguel Ángel Borja si señor brilló brilló por su ausencia es el único jugador que tiene en su momento que bueno que tenía la selección Colombia un jugador de jerarquía que sabía que se estaban jugando si jerarquía a que me refiero personalidad que Sara y yo que sabemos de fútbol nos entendemos pero si jugador de jerarquía un jugador que te encara que te maneja la mente del rival es un jugador de las características de un Teo que te provoca en el campo necesario y en la casa también te provoca porque come tu mujer pero 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 no convocaron a Borja y ya hay alguna respuesta por parte de Néstor Lorenzo ya ha dicho algo Néstor Lorenzo dijo que simplemente para él no debía estar que acorde a lo que habían analizado y demás no era el momento oiga que sabrá Borja es el momento que sabrá que secreto tendrá Borja de Néstor Lorenzo hermano yo creo que debe saber una vaina muy con todo el respeto del mundo para el técnico Lorenzo pero cuando es el momento haciendo tripletas con River Plate marcando la mayoría de partidos siendo figura cuando entonces es el momento ahí está es la duda es la incógnita palabras palabras de Lorenzo pero no son mías son palabras de Lorenzo abro comillas dice no Borja no está convocado pero está en el grupo y está en el proceso de ninguna manera está afuera sé que parece una broma pero hay que tener en cuenta que él compite con John Córdoba con Rafael Santos Borré y otros delanteros que también están en el proceso sí que también están haciendo goles dentro de la competencia se trata de elegir y puede ser anticipado tomar esas decisiones pero siempre con la convicción de que uno lo hace de corazón y de la mejor manera nosotros ganamos ustedes no ganan aguante talleres de la mañana 36 minutos faltan 113 días para Navidad pero nosotros ya arrancamos el conteo regresivo de Navidad con la calle donde vamos a entregar un regalo diario cuéntenos en el 652 8525 qué quiere que le demos de regalo electrodoméstico arriendo dinero en efectivo o lo que ustedes quieran y atentos porque hoy luego de las 12 del día en calle Natiando tu Tormento y Sebastián López serán los encargados de ponerse de sacar de esa tula todo ese regalo y vamos a entregar una bicicleta ¿cuántos días faltan? 113 papá o sea vamos a cantar faltan 162 mil 720 minutos a las 12 y el año va a terminar y la vamos haciendo así cada 5 minutos ahorita lo hacemos con 162 mil 715 con minutos y segundos exacto lo que sí tenemos claro es que faltan 113 días para Navidad pero ya arrancó el conteo regresivo de Navidad pendiente 652 8525 para que ustedes nos cuenten qué regalo quieren recibir con la calle en esta mañana de martes yo quiero algo para diciembre a las 8 de la mañana 37 minutos queremos escucharlos a ustedes reporte de movilidad ya mismo en el 316 741 4665 logró llegar a su trabajo no logró llegar a su trabajo estuvo capando clase aprovechó para hacerse el soroco y decir yo para allá no voy mande reporte de movilidad ya mismo al 316 741 4665 porque estamos pendientes de todos y de todas y de todes en este día de paro buenos días la calle la calle la manda más hola hoy hoy ingresando a Bogotá ingresando saliendo de Bogotá está fluido hasta el momento bueno lo dice la misma gente chévere si bien sabe que es lo bueno que aquí los oyentes pues tienen voz y aparte de eso quién mejor para decir cómo está la movilidad en Bogotá que la gente que está allá en la movilidad tal cual porque una cosa es que un trino diga la secretaria de movilidad si todo está fluyendo si pero uno metido en un trancón donde hay una señora haciendo sancocho en el separador de las Américas papi era lo que decíamos si usted se encuentra un man con un sombrero chino y una rosquilla en el hombro ahora un sancocho en mitad de la vía papi en la habitación de Fucha eso queda sobre la Caracas muy cerca del barrio Restrepo donde dicen que un taxi se pasó el semáforo en rojo y se estrelló contra un transmilenio oiga a usted no le ha pasado que cuando hay un trancón muy largo siempre salen tres señores y se van y dan la vuelta a la curva y uno esperando en el carro sentado a los tres héroes y cuando van volviendo son como los guardianes de la bahía y se van diciendo y le acaba el carro no pero el día es que cuando uno se baja detrás de esos tres y cuando los mira corriendo ya avanzó córrele a él muy buenos días yo escucho la calle acá de Santana Magdalena para participar en el pago del arriendo muchas gracias listo vamos más adelante el club sigo reportando por acá por Fontibón por Fontibón está todavía 55 la movilidad dámelo que es eso 55 que va muy bien o sea que está bien que está bien que fluye que está fluyendo y 0000 es que está 0000 de verdad dicen así es porque está trancado que es 54 bingo no hombre aprendan 55 y 0000 yo soy 00 porque estoy muy bien trancado sí como fue fallera que se le fluye a ver más duro duro señora ahí está duro muy exactamente en la Cali con Suba al frente de Plaza Imperial estaba totalmente cerrado atravesaron un poco de buses de turismo particulares rutas no sé cómo le dirán a eso estaban atravesados gracias a Dios pues yo venía en moto con mi hermana pudimos pasar nos tocó subirnos por el andén bendiciones por favor quiero que me inscriban para ese pago de arriendo mi nombre es Miriam Astrid Muñoz de Suba besito pero reporte de ya de ya 8 de la mañana 40 minutos porque ella por ejemplo dice que cuando iba para el trabajo cuando iba para allá para donde está en ese momento pues así estaba la movilidad pero como les decíamos desde temprano cambia en cualquier momento porque hacen un nuevo punto de paro o levantan otro entonces es importante que sean estas notas de voz así actualizadas para saber cómo está la vuelta en la calle queremos saber en la calle 96.nv si alcanzaron a llegar a su trabajo si de pronto van en camino porque le ayudamos también al jefe decirle oiga vea Cuervo no va pero va en camino llega por allá a medio día si no llega nosotros emitimos las incapacidades de movilidad prácticamente no es que a mí me pasó yo venía para acá temprano venía a salir temprano 5 de la mañana yo salgo por tal del tunal cojo toda la boya acá al norte luego cojo la 127 y llego acá yo dije esa es mi ruta normal de todos los días parce cuando me metí por ahí en la calle sin salir hermano y eso no avanzaba parceo no avanzaba no avanzaba y yo pite y pite y no avanzaba pero ese trancón ahí hermano casi hora y media yo hora y media estoy mal yo por no creer el cuento no 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 la primera vez que yo he notido usado el pito por hora y media en la vida hora y media hasta que me di cuenta que me metí a un parqueadero y ya me salió ocho cuarenta y dos minutos esta canción fue muy fuerte y muy criticada hace algunos años si llamada cuatro babies que era con Maluma también estaba por ahí Noriel Brian Myers le dieron duro a esta canción porque decían ah no entonces el chacho que tiene cuatro mujeres ahora todas corren detrás de él ajá le dieron mucho palo pero la verdad es que cuatro babies fue una canción exitosísima que además marcó un precedente en la carrera musical de Maluma pero les apuesto les leo la letra a las señoras que están en ese momento picando cebolla hay un partido bonito en Suba los que están haciendo cebolla en el Sancocho en la mitad de la calle en Kennedy en la Plaza de Mercados si usted no sabe de qué canción le estamos hablando le estamos hablando de una canción de Maluma que dice estoy enamorado de cuatro babies muy bien siempre me dan lo que quiero chingan cuando yo le digo y ninguna me pone pero y miren este crack lo que dice dos son casadas hay una soltera otra medio saico si no la llamo se desespera otra medio saico saico como loquita creo yo o sea que cobra por todo no señor como de chavetadita un poco la primera se desespera se encojona si se lo echo afuera la segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda así dice que podemos hacer si así dice yo sé yo sé pero es que no estamos hablando de la letra de la canción simplemente estamos recordando esta canción que además tuvo varias versiones pero espere hermano no la tercera me quita el estrés polvo corrido siempre echamos tres a la cuenta de una le bajo la luna pero ella quiere con Maluma y conmigo la ve usted me la está dedicando no 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 y ganó poco no no va a poder yo con cinco bienvenido don robert compañeros del club de la calle los saludo a esta hora desde la localidad de usme puntualmente justo al frente de la planta de cemex aquí en la localidad de usme en el sur de bogotá hay ocho puntos afectados a esta hora en todo bogotá por cuenta de este paro de camioneros que ya completa más de 14 horas les estoy hablando de la avenida boyacá aquí donde los saludan en cemex la vía al llano con kilómetro cero la avenida caracas en el sector de molino el portal de suba la carrera séptima con 171 la avenida boyacá en el sector de colmotores la vía bogotá la calera con kilómetro 4.5 y la avenida circunvalar con calle 52 mejor dicho la ciudad la movilidad en la capital del país está hecha un caos hace unos momentos incluso salieron unos conductores de vehículos especiales es decir los carros blancos se parquearon justo al frente de la avenida ciudad de cali con avenida suba al frente del portal de suba y también bloquearon ese sector de bogotá dice el alcalde carlos fernando galán esta mañana que un total de 300 mil personas usuarios del sistema transmilenio están saliendo afectados principalmente en usme ciudad bolívar rafael uribe y suba el tiempo de retraso para que lo tengan en cuenta compañeros en promedio es de dos horas es decir si el compañero que nos está escuchando tenía que entrar a las 8 de la mañana y lo está escuchando el jefe pues dele gabelita a por lo menos las 10 de la mañana porque no pueden llegar acá nos hemos encontrado aquí con oyentes que caminan y caminan con sus hijos de la mano porque todos los colegios distritales están teniendo clases a esta hora entonces los padres de familia pues ya entenderán ustedes lo complicado que lo tienen en la mañana de hoy hablamos también con uno de los camioneros que no está participando de la protesta pero que nos contaba que lleva un camionado de pollos estira el camion repleto de pollos más o menos unos 30 millones de pesos en pollo y esto nos contó hace unos momentos ¿qué es lo que lleva y hasta dónde va? pollo para granaveta ¿cuánto lleva? ¿qué es decirle a la gente que está bloqueando? pues qué más tengo que asumir a la gente de todo el mundo porque al igual si el gobierno no le baja pues todos somos perjudicados ¿qué va a hacer si se le daña el pollo? tengo que responder porque yo trabajo por una empresa tengo que pagar a nosotros ¿y cuánto sería eso? como unos 30 millones de pesos ya escucharon ustedes 30 millones de pesos en pollo que le tocaría pagar a este señor en caso de que se le dañe el viaje sin embargo hace unos momentos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dio una buena noticia para los camioneros y si nos están escuchando a esta hora es una noticia de última hora porque según el ministro el gobierno va a ceder y le va a subir a los fletes que es la petición de los camioneros que si le suben a la CPM y al combustible pues que también le suban a los fletes lo que estábamos contando ayer que va a subirse sobre todo los productos pero para nosotros el consumidor final el producto va a subir sin embargo ya les van a nivelar las cargas a los conductores que están en paro en este momento Pipe pero ese señor que llevaba el cargamento de pollos seguro que si era de pollo y de pronto no era de huevos pero por la demora le nacieron ahí en el camino no era de pollo no era de pollo o de pollo o de pollo porque era de huevos oiga ese es nuestro periodista serio ¿no? Felipe usted no puede caer en ese juego Pipe hágame el Ibermán no yo estoy serio yo estoy serio pero es que ya llevamos más de 24 horas corriendo paro claro ya toca meterle la energía si así es además que esto no es un noticiero hermano esto no es un noticiero no es un magazine ni un podcast esto no es un noticiero ni es un magazine Pipe venga le hago una pregunta usted sabe donde están reunidos los camioneros en el restaurante los camioneros con el gobierno hasta las 9 de la mañana tienen la reunión con el gobierno es decir dentro de 5 minutos deberían ya estar sentados con representantes del ministerio de transporte del ministerio del interior y pues del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro claro Pipe y entre nosotros sabemos del tema del diésel y que ha subido y que subió un poco esta es el único como la única petición que tienen o hay un pliego más amplio de peticiones de parte de los camioneros el ultimátum es claro o dejan quieto el preso de la CPM o le suben a los fletes y ya el ministro de Hacienda pues está anunciando que les van a subir a los fletes bueno en otras noticias Pipe y no tan chéveres que se sabe de la muerte de Rodolfo Hernández del excandidato presidencial que pasó pues justamente don Giovannotti murió en el hospital internacional de Colombia donde permanecía hace varias semanas recordemos porque él tenía unas complicaciones de salud relacionadas con cáncer de colon en fase terminal falleció entonces el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien recordemos le dio pues una buena carrera al presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022 al quedar pues de segundo tenía pues una curura en el Senado de la República a la cual renunció para dedicarse pues a atender su enfermedad de su estado de salud se fue deteriorando progresivamente desde que hizo recordemos público su diagnóstico fue motivo de preocupación y solidaridad tanto en su entorno cercano como en sus seguidores incluso el presidente Gustavo Petro se mostró conmovido por el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández ayer pasada a la una de la tarde en un hospital de Bucaramanga ¿dijo algo el presidente Gustavo Petro Manuela? Sí señor dijo lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer un abrazo a su familia y Giovannotti también han hecho pues otros importantes declaraciones como lo hizo Álvaro Uribe que también mandó el pésame a la familia lo hizo Claudia López quien puso lamento profundamente el fallecimiento de Rodolfo Hernández Alejandro Gaviria también se sumó bueno y una lista larga de políticos que lamentaron la muerte de este importante político también la verdad lo lamento mucho hermano sí que la partida de Rodolfo el show de Giovannotti que de ahora en adelante no sé cómo lo va a cerrar o sea empezaron a morir los personajes pero mire que yo hice este personaje de Rodolfo Hernández muchas veces en Bucaramanga frente a la familia de Rodolfo Hernández que llegaban allá al show en Bucaramanga y se divertían entendían que el humor es un bálsamo en situaciones difíciles exactamente y Pipe no sé si usted me corrija o algo pero la muerte de Rodolfo Hernández ha dejado en evidencia muchas veces lo malas personas que somos nosotros porque independientemente de la afiliación política que usted tenga el hecho de que un hijo se quede sin su papá que un nieto se quede sin su abuelo que una mamá se quede sin su hijo pues es algo de lamentar independientemente de si usted votó o no votó por Rodolfo Hernández y en redes sociales hay como opiniones divididas por la muerte de Rodolfo ¿no Pipe? en efecto porque hay que decir que era uno de los políticos más importantes de nuestro país que no era el querer de muchos pero también más bien si era el querer de muchos otros entonces las opiniones han estado divididas respecto a su muerte sí señor bueno pues pasen la tomba de Rodolfo una de mis imitaciones que inclusive hay gente que esta es la fecha que todavía me dicen que yo era parte del plan de Rodolfo Hernández para viralizarse en redes sociales sí que para viralizarlo era en redes sociales que porque yo le empecé a imitar cuando él no lo conocía a nadie y que supuestamente él me pagaba y que Petro también me pagaba y Kiribe también me pagaba o sea si es un billete usted en esa persona y está la fecha y yo ni si a quien cobrarle prácticamente no pues ya sabe que a uno no le puede cobrar ya mira cuál de los dos no yo me acuerdo que yo si le cobré plata una vez a Rodolfo Hernández en serio yo le sabía que Rodolfo usted debería pagarme no no y hasta ahí me acuerdo ya prácticamente papá Noel todo lo puede no nadie un taxista que vaya por allá ah bueno no pero si se puede dar un taxista oyente de la calle sí uno que vaya por allá yo le diga parza usted puede por allá en diciembre él me diga sí yo voy por allá al centro al centro en diciembre el taxista que escucha a la calle él sí va por allá él sí tiene vueltas cuando no le pasa un billete grande buena onda relajado parcero parcera tiene cuatro tablets así en el panel principal que donde le pongo una luz de neón aparece un estudio webcam claro un camellador un taxista camellador que escuche la calle él tiene cinco tablets sí ni si quiere pida regalo que aquí nosotros adelantamos la navidad y pida otra tablet más para que instale otra aplicación ahí para que gane con con taxi con cabify taxi con didi taxi y gane con only fans también que también le hace el billete only taxi only taxi es duro tratar de acomodar el termómetro de uno al del taxista o sea si usted se sube al taxi le dice vea me baja la ventana y a veces lo miran a uno medio porque uno va con calor pero hermano de pronto ya es propio de tu edad mañana hay más de uno que dice yo no tengo para pagar el SOAT claro y está embalado porque ya se le va a vencer mañana en el club nos vamos a poner nosotros la barba de papá noel y vamos a regalar el pago del SOAT pero la barba si mañana yo me pongo barba yo me pongo barba cucho y panza en serio no panza ya tiene pero ya está bajando barce y yo y yo que hacía de papá noel cuando yo vivía en neiva yo hacía papá noel háganos una muestra pequeña de esas épocas doradas como daddy noel y salía caminando diciendo feliz navidad y feliz año nuevo hijos míos feliz navidad y estoy hablando como harán un tigre de ti ponte aquí en serio usted hizo papá noel si claro la gente que sabe de mi historia póngale música triste póngale música triste yo hacía nostálgica claro hasta ahora la historia devolvámonos en el tiempo nunca antes contabas que hay gente que se la que ría de la vida atentos una canción muy linda que termina diciendo es que mostrando mi hoja de vida de ambulo tan solo me falta ponerme al culo de Giovanni de Giovannotti hubo un antes también también ya di pero también llegó un después donde robó sonrisas de niños de mayores y de menores y no solamente sonrisas también robaba celular en ese tiempo también era ladrón donde sonaba la que riaba así la que riaba y la gurreaba también bueno por favor como fue esa historia cuéntanos abre tu corazón a mi me gustaba llegar a las fiestas infantiles de barrios populares porque eso era como si hubiera llegado Maluma al barrio de barrios populares le hace su barrio bueno barrios iguales que los míos y yo llegaba en el taxi y los niños se colgaban del taxi decían payasito payasito usted era nipi nipi yo era payasito nipi nipi que cariño le decían nepe nepe en serio no se rían casi me decían que podemos hacer no pero es verdad pero es que hombre el nepe y los niños se colgaban del taxi payasito payasito yo los volteé a mirar con esa ternura que bebé que bebé me decían me decían los niños eran niños en serio me decían payasito payasito yo que bebé que me decían en general pero cuando llegaban esos conjuntos de gente ricachona esos chinos no se les entretiene con nada hermano no esos son complicados a ver quien quiere regalo y nadie levanta si quien quiere juguete nadie nadie yo decía tengo un máxil para regalar el niño decía en mi casa tengo 5 un máxil para regalar no si si y me ponía yo el traje de papá noel el de npnp ah no el de papá noel en ese tiempo no tenía barriguita yo y me ponía una barriga falsa claro si que era algo premonitorio me ponía y llegaba yo tratando de disimular mi sonrisa con mi tristeza yo no tu tristeza con tu sonrisa bueno se entendió se entendió y entonces y y un y un día fue fue muy doloroso no no creo que estoy llorando me estoy riendo hay que aclarar no porque porque la dueña de una fiesta tenía un fetiche que raro la dueña de la fiesta si la dueña de la fiesta ella dijo quiero tener intimidad con papá noel no quería ser la mamá noel ajá ay no me crea tan locos no le quería ser la mamá no crea que usted le bajara el regalo o no y entonces yo quiero y ella me dijo yo quiero tener intimidad siempre he soñado con en serio con tener un momento íntimo con papá noel y grabar me dijo no no y un parate antes de que termine eso es que papá noel ese viejo es corrompido es sexy es sexy el cucho levanta lo suyo usted porque cree que Rodolfo R. no tiene esa nariz roja no es por eso están diciendo eso cuando los niños en la ruta escolar dicen mami papá noel es así es que no ese es el papá noel el coste hoy si podemos hacer el chiste porque hoy las rutas escolares no están saliendo todas pero y entonces y entonces nos metimos a grabar ah usted ¿por billete o no? por la necesidad usted sabe la necesidad pues yo la única vez que medio comía algo duro era cuando me mordía las uñas hermano algo duro pero esto ya es muy triste la necesidad la necesidad tiene cara de perro dicen por ahí es que las lombrices a mi me hablaban y me decían hey que hubo cucho no va a mandar nadie para allá eso es muy duro ya en serio claro estoy muy triste por yo ano no claro se le nota a Manuela alargue que Marta no viene Marta va a ser las 9.40 alargue una persona como el chiste del pan que habla siga los oyentes de la calle saben los oyentes de la calle saben que es así porque es una historia que he contado muchas veces y me metí yo a grabar ese video íntimo yo disfrazado de papá noel hermano esa barba húmeda por mis lágrimas o por el sudor ambos eran lágrimas de dolor o de felicidad no era de tristeza era de tristeza porque yo hacía eso era para llevarle alguito a mi mamá ¿cuántos años tenía ese papá noel? no yo tenía que pongarle 22 años muy joven sí 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 pero igual las necesidades apremiaban claro no hay edad no hay edad para comer no hay edad en la juventud no es papá noel galletero y no lechero ese es más y a esa edad como de hambre y de papá noel siempre me había ido mal porque yo una vez pasé por el campín y los de millonarios me cascaron porque pensaba que yo era la mascota de Santa Fe pero ya muy salado no 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 sí bueno entonces se metió a bolear por ronga como papá noel sí a grabar pero por necesidad por necesidad ¿la viajas a una? muy bonita por necesidad muy bonita la pelada y yo ah te tocaba seguir en personaje claro cuando ella me dice no es que yo tengo otro fetiche no pero ya muy corrompida quiero grabar no pero es que ella dijo yo quiero ver que tú tengas intimidad con otra persona no bollerista la vieja sí yo no sé yo creo que llamaba como Marisa creo que era no 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 y yo le dije bueno listo está bien y yo voy a cumplir mi fetiche quiero verte tener intimidad con otra persona pase Byron y ahí yo decía ojo ojo faltan 113 días para navidad a llamar al 652 8525 y pidan el regalo que ustedes quieran el día de hoy a las 12 del día en calle natiando vamos a regalar una bicicleta vayan pidiendo que regalo quieren cuál es ese regalo de pronto prometido si a mí me preguntan y me lo están preguntando un play 5 será mi regalo prometido para este año claro usted cree que el niño eso está traqueteando o qué no pero pues es mi regalo el camionero y todo esto pidiendo que play 5 con que me den un play 1 quedo feliz bueno ya es distinto pero play 5 pero hay gente que si lo quiere de pronto es el regalo prometido yo no te he dado play 5 a los hijos o no no yo soy antipantallas en mi casa así de verdad pero no por pedagogía sino porque están costosas alberracas me dijo ay papi me da una tablet y fui a averiguarles que 750 mil pesos una tablet 750 mil pesos una tablet yo no tuve 3 mil pesos para un condom voy a tener 750 mil pesos no 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 nosotros si le regalamos lo que ustedes quieran 652 85 25 arranca el conteo regresivo de la navidad con la calle 9 de la mañana 25 minutos manuela usted tiene noticias hasta ahora de un jugador de la selección colombia pero no me vaya a decir que está metido en problemas de jon ariza porque necesitamos a jon cordobas ¿verdad? no jon arias jon arias jon arias jon arias que se estrena como papá subió un video el día de ayer porque jon arias es que venga de la selección colombia le damos contexto a los oyentes de lo que pasó aquí extra micrófonos imagínense ¿qué pasó? no estoy no estoy en conocimiento cuéntanos todo por favor ¿qué pasó? manuelita diciéndonos acá afuera de micrófono ay venga tengo la noticia de que nació el hijo de jon ariza ariaza ¿de quién? y no te dice quién es es que el arroba de él es jon ariaza de jon ariaza porque es jon arias andradi entonces por eso se presta para una confusión entonces por eso empecé a sabotearla yo pero cuando miré el instagram sí claro dice arroba jon ariaza ok bien válido y ya inmiscuyéndonos un poco más en las noticias nos damos cuenta que es jon arias jon arias y entra blanco a decir entonces jon cordobas es que pensé que era jugador somos el equipo ganador fíjense bien si me falcao fíjense bien pero espérense yo he hecho público el hecho de que poco o nada hace deportes y entonces este tipo de temas me gusta indagarlos bien por eso le pregunto a los conocedores de nuestra cadena que son Joan Oti y Cuervo y yo en lugar de instruirla empecé yo ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama? y me ha preguntado Cuervo jon ariza que juega en la selección colombia yo pues en la selección colombia ¿qué? yo no conozco ningún jon ariza entonces es papá jon ariza jon ariza felicitaciones porque acaba de empezar una de las mejores etapas de su vida claro que sí al lado de su pareja que se llama Yadida Alejandra Aguilar Ayala ¿seguro que se llama? sí, segurísimo dieron a luz a una bebecita llamada Zoe que llegó como dicen ellos para completar nuestras vidas y llenarnos de felicidad dicen gracias Dios por darnos este regalo maravilloso que seas inmensamente feliz siempre hija te amamos hasta después del fin fue el mensaje que pusieron este par de papás y ya le pusieron ya le quitaron el ombligo umbilical ¿pero cómo le pusieron a la niña? Zoe así le llamó un carro no ¿cuál? así se llama una banda mexicana Zoe sí, claro así se llama un carro estoy absolutamente seguro ¿una marca de Zoe? si me vean Renault Zoe 100% eléctrico ah de pronto no y ese carro seguramente sale más económico que tener un hijo de la vida absolutamente de acuerdo también les quiero contar que Adele empezó su despedida imagínense que la no espere pare todo la artista británica ya había anunciado que se va a retirar pues dijo que por una larga temporada porque se había dedicado a construir una vida la cual quiere hoy disfrutar y por esa razón está empezando a despedirse porque tiene compromisos en lo que resta del año pero ya empezó a decir a sus fanáticos que se va a ir por una temporada o sea que no la vamos a tener de jurado en sábados felices confirmado no yo creo que no 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 confirmado que no va a estar de jurado de la reina en el reino de la panela en billetas no también confirmado confirmado que no va a venir aquí como si vino Pepe Aguilar a esa cabina no confirmado confirmado se va a retirar Adele se va a retirar temporalmente la artista británica después de cumplir obviamente con los compromisos que ya tiene preestablecidos o sea ya va a dejar de decir hello is me a decir bye bye is me no lo entendí bueno una canción 28 minutos y además de eso le quiero contar que la segura ¿saben cuál es la segura? generador de contenido pues sigue por ahí como en polémica sí segurísima bueno que está en polémicas por un video que comparte a través de sus redes sociales es un video en donde ella se está digamos que burlando de ella misma la verdad es un video que yo no le veo pues mayor trascendencia está ella haciendo como la burla de una persona que empezó en un estrato bajo con ciertas dificultades ¿ah como haciendo una paro de ella? logro exactamente superarse ¿qué pasó? pues si usted quiere el video completo vaya y lo consulta en las redes de la segura y puede dar su opinión pero a hoy continúan hasta este momento escribiendo comentarios ahí como un poquito de odio hacia ese video que realmente pasé a reír se superó y volvió a caer terminó en la casa de los famosos bueno no pero bueno yo no te iría a la casa de los famosos o sería empelotarse a la casa de los famosos o a un reality de estos de convivencia al desnudo yo estoy yo estoy a una canción mala de estar en la casa de los famosos en serio que vaya al desafío mejor después del topless de Marta Bolaño y el de Giovanna hay un cambio no si hay topless mío no salgo en la casa a los famosos salgo en animal el peda negro bueno del cuarteto imperial 9.40 uy no esa es la música que da sed de la peligrosa y ya martes mediodía casi hoy familia es como un viernes yo es que martes mediodía casi son las 9.40 de la mañana me dejé llevar por la música la verdad déjese llevar Manuela de oyente y televidente de la calle porque arranca el conteo regresivo de la navidad todos los días vamos a estar entregando regalos hoy en calle natiando atentos porque vamos a regalar una bicicleta ¿sabe cuánto falta para que llegue la navidad? aquí mismo se lo contamos 113 días eh sí señor usted la tiene clara cucho me gustaba la canción de año nuevo pero no porque son más de año nuevo pues eso es la misma cosa hay una diferencia entre navidad y año nuevo papá pero cambia el contexto hay gente que le gusta la navidad y no le gusta el año nuevo hay gente que le gusta el año nuevo y no le gusta la navidad de acuerdo sí es verdad los niños ricos de mi época tenían estren para el 24 de diciembre y para el 31 de diciembre y para el 1 de enero ah no pero también no yo es que obviamente tenía tenía estreno para el 24 sí me lo dejaba el 25 sí y ese mismo era para el 31 el 1 de enero ah sí era yo también y para el puente de reyes uno se voltea la camiseta y ya sale yo también repetía no había de otra vea les cuento una historia verídica ¿qué pasó? cuando hubo un momento en mi familia donde un diciembre estábamos pelados pues pelados pelados y dijimos bueno por ahí algo hay que destapar algo pues o sea hay que ponerle historias gomelas sí no hay que ponerle emoción a la cosa abre tu corazón entonces mis papás empacaron dulces Manuela Manuela tú sabes que aquí tienes tienes amigos sí sí entendemos que la situación en tu casa tal vez fue difícil que tu hermanito pidió un transformer le dieron un cortabuñas eso eso lo entendemos Manuela entonces no eso lo estoy diciendo de Manuela que el muñeco año viejo lo decían con Hugo Boss es que al son que me toquen baile de baile decía mi abuelita entonces ¿qué pasó en tu casa? no empacamos dulces o sea empacamos el moto moto ese que es con maní va usted aquí entonces entra el moto moto la chocolatica y a la medianoche abrimos me gustan ese es moto moto el moto moto no claro el moto moto ay el metometo ¿se acuerdan? ¿cuál es el metometo? ponga el metometo ¿se llama una canción que se llama el metometo? claro de navidad de navidad metometo pero ¿quién la cantaba? la paloma y maría no era como era como una de esas que se volvieron como parodia no eso era de un exconcursante de factor X bailemos ese ritmo metometo metometo tu amor a pecho oiga veo eso el metometo uy ese es muy viejo yo no conocía eso ese es viejo como que no 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 entonces sonaba el metometo y ¿qué pasó? nada abrimos los dulces lo que quiero decir es que uno tiene que buscarle la forma de celebrar el sentido exacto y estar en familia y cada quien no siempre hay miles de regalos pero lo importante es que está uno ahí para disfrutar y eso tiene más peso que cualquier cosa navidades tristes de manuela esa navidad solamente pues me dieron para destapar un tuingo que no teníamos para más un tuingo fue difícil y además no les estoy abriendo mi corazón eso pasó en mi canal no nos gusta que nos abras tu corazón manuela ese día fue muy complicado porque no pudimos pasar navidad en la finca porque mi papá ya la tenía alquilada al presidente como le parece que el pesebre de manuela así es que bienvenido a manizales abajo decía era todo manizales el pesebre de la casa de manuela no pero Manuelita es tan pequeñita que un pesebre viene siendo como manizales prácticamente yo hice pesebre y puse el patico en el lago que era un espejo con agua si también claro que es un barrio de invasión ahí en la mitad de la sala de uno y el piso el piso de acerrín que uno barre acerrín hasta junio del siguiente año que uno no utilizaba lo que es prohibido como se llama eso que venden el musgo en Medellín los pesebres tienen un puteadero un de uno justo y bueno eso es lleno de todo pero es diferencial bueno y las famosas gallinas mutantes que son más grandes que los reyes magos pero vea si deberíamos hacer un llamado para las mamás y las abuelitas a que voten las partes del pesebre que están partidas uno no debería estar viendo un rey mago mutilado ¿cómo que no? ese pobre Baltasar llevado no una oveja que no se para que usted le insiste y le insiste y se cae un pastorcito mutilado un rey mago sin un ojo eso parece como una audición de cuentachistes de Sábado Feliz ese pez está tan horrible 9.45 minutos los bogotanos yo soy rolo hay diferencia entre rolo y cachaco ¿cómo así? sí la diferencia o sea me corrigen los que son rolos son cachacos y no estoy mal el rolo es el que nace de papá rolo y mamá rola rolo y el cachaco es el que por ejemplo no sé o creo que es al revés al revés el cachaco es el tradicional que conocemos tradicionalmente el rolo es el que nace en Bogotá de papás bogotanos ¿qué? de papás de otro novia corrijo el rolo el rolo el rolo es el que está ni Adolfo Hitler se enredaba tanto explicando el papá nació en Medellín la mamá nació en Bogotá y él es bogotano ese es rolo y el cachaco es el que nace de papá rolo y mamá rola rolo es el bogotano hijo de personas que no son de la capital por ejemplo yo soy de Neiva mi esposa es del Caquetá y usted nació en Bogotá y mis hijos nacieron en Bogotá entonces ellos son rolos son rolos son guerrilleros con pereza sí porque es del Caquetá de Neiva ahora el cachaco es el bogotano original digamos Robert puro puro y sus familiares son como padres y abuelos si nacieron aquí en Bogotá no en mi caso si no es así entonces este rolo yo soy rolo no soy cachaco sus papás ¿de dónde son? mi papá nació en Villavicencio y mi mamá nació en Guaduas Cundinamarca no sabía y yo nací en Bogotá Bogotá es una de las ciudades más visitadas de Latinoamérica es una de las ciudades que tiene más turismo a nivel nacional yo creería que se disputan el ranking con Medellín más oportunidades laborales Bogotá es sin duda una plaza gigante y acabamos con esto porque entra el tema hay una chilena que vino a visitar Bogotá y dice que de las personas más maravillosas que ha conocido en la vida son los bogotanos que no se quiere ir de Bogotá que está enamorada de Bogotá yo lo digo como bogotano hay bogotanos que son buena onda pero hay unos que son complicados yo le voy a decir una cosa yo creía que los costeños bebían pero yo no conozco gente con más aguante para beber que los rolos sí yo también eso parece un burro asolido es que el paisa el paisa bebe pero se le nota que está bebiendo el rolo bebe y a la otra vez ay no me acuerdo de nada y uno lo bebe impoluto perfecto caminando derecho y uno dice pero le ponen esa canción de mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna y eso es como que evolucionan y pierde otra botella no escuchemos la chilena que es lo que dice de su visita por Bogotá en donde dice no me quiero devolver a mi país porque amo Bogotá y la amabilidad de la gente me tiene impactada vamos a ver escuchemos a ella ella está enamorada de Bogotá por la amabilidad de la gente sí señor ahora usted mande nota de voz que es lo más chimba que tiene acá Bogotá a mí me encanta por ejemplo la ciclorruta que casi no la uso evidentemente pero me gusta porque es la me gusta verla me gusta verla desde el taxi no sé si ustedes sabían pero Bogotá tiene la ciclorruta más larga de toda Latinoamérica en serio no es que todavía no lo han terminado llevan como 50 años goleándole pero escuchemos a la chilena escuchemos a la chilena mientras manda nota de voz a ver escuchemos a la chilena aquí no se ven caras de culo aquí no se ven gente amargada es como si todos amaran su vida su trabajo no sé porque oye los que somos chilenos sabemos que en Chile abunda la cara de culo abunda la cara de amargado la forma pesada para contestar para responder para mirar aquí nadie te mira feo estoy impactada la feña me viene diciendo Eva yo no estoy ni ahí con volver a Chile yo no quiero volver a Chile a ser tratada normal a ver caras de poto no porque aquí te tratan como no sé como una diosa como un dios es bacán y no estoy hablando de que anden como que mi amor cosita preciosa no porque eso por lo que he aprendido son los paisas y yo aquí estoy en Bogotá y no te hablan así como mi amor preciosa cosita no pero es el trato es la forma de ser es la mirada es la buena onda que se le sale por los poros ay que lindo que opinan de esto ustedes tres que vienen de otro lugar de Colombia vea les voy a decir una cosa mi hermana vivió cinco años en Chile y yo una vez voy a visitarla y en Chile hay una particularidad no sé si son todos los chilenos pero no responden el como está o sea uno dice buenas como está y así el silencio ellos si responden pero es que uno no entiende no entonces la respuesta de una es no sé por ejemplo si uno para en una tienda compra algo buenas como está como que uno siempre pregunta no responden no responden como está simplemente dicen que busca que va a comer que va a comprar o sea como que no responden a la pregunta como está o me pasó a mí ese mes que estuvo y me parece horario es que nosotros los colombianos también es que una cantidad preguntaderas muy buenas tardes como está como le ha ido bien y que tal y la familia y usted oiga que calor no sé vais a pedir el tinto no pues y una despedida por ejemplo en Medellín esa si es larga mi hijo que Dios lo bendiga no que la Virgen lo acompañe no que San José y las benditas ánimas del purgatorio lo acompañen en su camino vaya con Dios no papi eso es una cantidad de santos impresionante la que uno menciona estas despedidas Bogotá yo soy de los que defiendo Bogotá porque hay gente que vive en Bogotá trabaja en Bogotá hizo su familia en Bogotá ha hecho su capital en Bogotá tiene moza en Bogotá y atacan a Bogotá no Bogotá pues como todas las ciudades tienen sus vainitas ahí para corregir pero vivir en Bogotá es una chimba ¿saben a mí que me encanta? sí ¿qué le encanta? que uno en Bogotá 24 horas puede conseguir un remedio un medicamento si usted a las 4 de la mañana se levantó con hambre consigue algún sitio abierto para pedir comida o sea uno todo el tiempo tiene opciones todo el tiempo pero eso de que la gente es fría eso sí es cierto en las capitales del mundo pasa ese fenómeno por ejemplo en Madrid pero es normal se va para Londres pero es normal porque pues la densidad del movimiento de la ciudad también hace pues que la gente pierda un poquito la paciencia si usted se va para la costa digamos allá la gente es un poquito más fresca más tranquila pues porque el ritmo de vida es más tranquilo la temperatura es otra el frío te hace encerrar más en la casa pero los bogotanos hasta ahora hasta donde yo he estado una bella yo también lo sabes ganaste no mentira bien a mí sabe que me gusta el acento de las rolas el acento de las rolas me parece así súper lindo y todo cuando empiezan a hablarle ese a uno me parece re lindo desde que nos conocemos como que yo he sentido ahí como que re harto siento que como que me gusta re harto y re haz pero es que es rola de rola o sea la rola viene siendo digamos este viene siendo más popular este acento más popular o sea o sea Marjorie me tiene engañado ya me dice que vive en el norte pero yo creo que no tanto de donde es la que todo lo pregunta con un tono muy muy con un pitico sí con un pitico en la que dice oye disculpa será que me puedes informar donde queda la de ni a las américas sí sí pega el pitico al final creo que todos los rolos tenemos ese cantadito que obviamente como rolos no nos identificamos porque no lo sentimos ese cantadito al final como el acento paisa también tiene su modillo el cantadito y el rolo que es así como súper tiernito igual sí exacto que te hablan así que como cuánto vale tu outfit así me encanta muchísimo en cambio que el acento paisa ya es muy distinto pero vea yo le tengo yo tengo una premisa con la ciudad de Bogotá y es como usted trata a Bogotá Bogotá lo trata de vuelta o sea cuando le da amor a esta ciudad ay alcaldesa de Bogotá de verdad cuando usted le da amor a Bogotá y entiende las dificultades que tiene no es decir tapar el sol con la mano pues que acá no hay inseguridad que acá no roban que acá no sí pasa todo eso pero cuando trata con amor la ciudad la ciudad siempre le devuelve cosas bonitas a una oportunidades cosas lindas gente chévere y decía la alcaldesa en Bogotá no hay ladrones mi hermano en Bogotá no hay ladrones cada robo que hay en Transmilenio es una campaña de la alcaldía que se llama lleva una traquita en tu corazón claro ya entendemos todo es una buena campaña oiga venga que le parece si le subimos el ánimo a Bogotá con el humor de Giovannotti acuérdense que la salud de los oyentes de la calle están manos de Cuervo y de Giovannotti porque ayer nos explicaron que el sistema inmunológico se sube con la red nos dejó en cuidados intensivos con el chiste que contó ayer nos dejó morir pero entonces vamos a hacer una cosa oyentes de Bogotá de la calle en 96.9 manden nota de voz intenten corchar al humorista manden nota de voz de que tema quieren que contemos un chiste aquí Leonardo Cuervo y yo ah bueno y los vamos a tratar de sorprender manden nota de voz y nos escriben ahí en texto chiste quien se va a cargar del chiste hoy que la gente lo elija que la gente lo elija 316-741-4665 corcha al humorista mande un tema para que cerremos con broche de oro y lo posible este programa yo de una vez digo que si lo hace Giovannotti es un chiste más blanquito más familia si lo hago yo es un chiste más pesado escuchemos el chiste que sea de los camioneros chiste de los camioneros quieren parar esta señora hola la calle buenos días buenos días mande el chiste que tema nos quieren para que cerremos el chiste ya nos pidieron chiste de camioneros ya hay camionero si ya nos piden chiste de camionero entonces manden nota de voz a ver de que otro chiste necesita chiste Giovannotti cuente el chiste sobre el paro que estás tú tan fregado hijo de madre va camionero y paro hijo de madre otro tercer ítem necesita Giovannotti para cerrar con broche de oro la calle la manda más desde ingatibán hola señores señores muchas gracias a mi me gustaría que la calle me regalara una lavadora eso si es un chiste no señor eso es realidad cerró el oyente que tema necesitan acá hay uno de chiste 316-741-4665 voy a hablar acá rápidamente listo ahí está chiste de la suegra suegra camioneros y paro vamos a innovar en radio contando chistes de suegras chiste de los controles de televisión de el control el control el control del shopping el control remoto sí el control remoto mire la gente tiene la palabra acá hola la calle que se cuenten ahí un chistecito de corrupción de corrupción entonces tenemos camioneros paro corrupción control remoto y suegras entonces yo yo presento a leonardo cuervo no usted hágale usted hágale usted cuéntelo y yo lo remata no 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 se lo remata no yo cuento otro después de usted ah bueno listo vamos el día de hoy cerraremos con broche de oro este magno no va a contar el más grande presente por favor a leonardo cuervo desde medallor muy bien el siguiente cuentachistes el siguiente cuentachistes llega desde la estrella antioquia sí señor desde la estrella antioquia viene nos envía carta y quiere que este chiste sea narrado por los buristas del programa sí señor y aquí para narrar el chiste llega leonardo cuervo desde sabaneta bravo desde la estrella hombre desde la estrella hombre ay pero saben que oyentitos de la calle están pidiendo que usted empiece el chiste diciendo dice el corresponsal o sea yo tengo que decir Leonardo Cuervo desde la estrella antioquia bueno dice el corresponsal dice el corresponsal que tengo que contar de paro el que usted escoja reunirlos todos los temas listo todo bien había una muchacha pues ahí en la casa estaba así pues con el control remoto poniendo ahí la calle 96.9 viéndonos ahí mientras contamos este chiste y resulta que él le expuso a la policía pero no estaba en la casa porque estaba atendiendo el paro camionero cualquiera está atendiendo el paro camionero sí claro entonces todos los policías estaban ocupados y entonces ella la suegra también estaba atascada en el paro camionero entonces estaba con la casa sola y entonces le dijo al amante mi amor tengo casa sola y se va el man para allá el caso es que el man se fue para allá salió corriendo entró a la casa se pusieron a hacer de todo y en ese momento ¡pum! entró el esposo que era por el niño su madre ¿qué? ¿entró el esposo? ¿entró el esposo? ¿el esposo? el esposo sí la esposo y entonces cuando el esposo entró el man sintió la bulla de la llave ¡ay! ¡ay! su marido su marido su marido y el man era muy buen actor entonces el man llegó se metió así en el clóset y se quedó así estático estático quieto congelado entonces cuando el man entró a la habitación ve a la esposa pues como con poquita ropa le dijo mi amor ¿usted qué está haciendo ahí? no, no, no mi amor es que está haciendo mucho calor me dijo ¿sabe qué? usted me la está jugando usted me la está jugando usted me la está jugando y yo le voy a buscar con quién me la está jugando empezó metió debajo de la cama ¿y qué estaban escuchando ahí? estaban escuchando la calle 96.9 el club de la calle 96.9 sonaba al fondo porque el televisor comprendía y entonces el man se distensionaba porque se reía mucho con los chistes que contaban en la calle 96.9 y mientras pasaba pues el paro entonces el man empezó a buscarlo por todo lado y nada que encontraba debajo de la cama cuando abre el clóset ¿y qué encontró? se encuentra el amante así pero quieto así estático congelado quieto y le dice ¿quién es ese? mi amor no no te lo juro que mi amor no es lo que estás pensando entonces ¿quién es ese? y fue y cogí unas tijeras del man ¡ay no! fue y cogí un man ahí en pelota bilingüe el man y el man ahí tapándose su pecado claro el man así congelado ¿quién es ese? mi amor yo le voy a decir ¿quién es ese? ese man es un robot de esos que vende Elon Musk ¡ay! porque como usted me deja tanto tiempo sola por estar atendiendo el paro camionero claro entonces yo tengo que suplir mis necesidades carnales con un robot ¡ah! ok un robot ok y empezó a tocarlo así ¡eh! 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 ¿cómo lo tocó? 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 ¿hacele masquillas? y le cogía la hueita así y el man quieto entonces así cuando coge las tijeras de el mano y se las corta ¡no! le cortó las bolainas se las corta ¡ay no! no, pero muy brato esto sí es un robot y se dejó el man a seguir atendiendo el paro camionero ya relajado cuando llega la vieja abre otra vez el closet y le dice mi amor le cortó las huevas y el man no me cortó el forro las huevas las tengo me cortó las huevas las huevas las huevas las huevas